Soy Soledad, de la Feria del Montijo. ¿Y por qué estás aquí? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué servicio van a dar aquí? Le vamos a hacer la comida a la gente de la SOC. Toda la gente que viene a trabajar para que esto salga bien por la organización. ¿Vas a servirle la comida a todos los que son los dirigentes? Todos los dirigentes. ¿Cuántos van a hacer? 150 personas. ¿Y tú vas a estar a cargo de esto? Con Patricio, el manager. Y se sirve a cargo de toda la alimentación saludable. Perfecto. ¿Y se están preparando desde cuándo? ¿Comprando las cosas? Desde el viernes trabajando. ¿Y qué van a cocinar? Carne al jugo, con arrocito, papas cocidas, ensalada de habas con lechuga, ensalada de habas con cebolla, consomé también. Ya, gracias.